A fuego lento tu mirada, a fuego lento todo nada Vamos fraguando esta locura, con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo, a fuego lento fuego viejo Sigue alivando nuestra llama, con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas de vacías, me desalma, ay, ay, amor, aun cuando me amas A fuego lento revoltosa, realices que parecen mariposas Se cuelgan por debajo de la ropa y no te dan un sencillito amor forjado A fuego lento mi cintura, a fuego lento y con mesura Vamos tramando este arboroto, con la danza de los bares y el sabor de poco a poco Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego viejo Sigue alivando nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desalmas Ay, 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 amor, amor, no me jamás Afluen a tu rebotosa Caricias que parecen maricosas Se fueron por debajo de la ropa Y van de aquí se entienden como fue la gozo en tu mente Amor, fija, 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 f